Esta canción es un homenaje del Rubo Nietzsche para una tierra que llamamos allá en el Pacífico Colombiano. ¿Saben cuál es? La tierra de la magnomanía. De cariño le dicen la islita de Cascajal. ¡Buena aventura! Ok, el que se lo sepa que lo canten a nosotros. ¡Vamos! A Nueva y Oro y mi canto. ¡Perdone! A Panamá, Venezuela. A todos, todos hermanitos. El Rubo Nietzsche disculpa. Y después, no es nuestra culpa. Que en la costa del Pacífico haya un pueblo que lo llevamos. Y en el alma se nos quedaron. Y con nosotros nos comparamos. Allá hay cariño, ternura. Ambiente de sabrosura. Nos vuelvan en la sangre. El pepeño hasta el más grande. Son nichas como nosotros. De alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura. A ti mi buena aventura. Número de sabrosura. De canela y el búnevar. Camino a los pasos. De canela y el búnevar. Camino a los pasos. Ya llegamos a pelear. Luego nos cambiamos. De canela y el búnevar. Camino a los pasos. Ahí llegamos a pelear. Luego nos cambiamos. Tiene su monja y tiene su rey como el chelao, su piel es la luna, se grita la piel Venga y a tu levante, camina los pasos, ahí llegamos al final de un juego No te acuerdas de los ojos y se liberó, hay la paz y te ríe a tu suerte, el sabor y a tu amor Venga y a tu levante, camina los pasos, ahí llegamos al final de un juego No te acuerdas de los ojos y se liberó, hay la paz y te ríe a tu suerte, el sabor y a tu suerte, el sabor y a tu suerte Y llegamos al final de un juego, no te acuerdas de los ojos y se liberó, no te acuerdas de los ojos y se liberó, puede contener un собой Venga y a tu levante, camina los pasos Y llegamos al final de un juego, no te acuerdas de los ojos y se liberó Buena aventura, siento la gente con los ojos Vengan ella, tú levantas, a mí no nos pasas Ahí llegamos al final, luego nos acabamos No, 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 no Mi buena aventura, buena aventura en Caní Mi buena aventura, buena aventura en Caní ¡Gualpe! ¡Gualpe! ¡Gualpe de colorado! ¡Gualpe! ¡Gualpe de colorado! Dkingo pa' no te lo van Hasta que me dejas ca' yo Hasta que me salen se rongan y te quemimito Hasta que me dejas ca' yo Y se los agilizó a las pu interessantas Hasta que me dejas ca' yo Al nigué de lo grande Dみたい desse Ah, no hagia el barco Ya te lirupta Aqu ett Init cultura Hasta que me dejas ca' yo Cuando solas las ruedas Gracias por ver el video Hasta que me dejas ca' yo Hasta que venga la pecho Hasta que venga la fecha Y te dejo a poner точa y te provided Seguimos de la biota Hasta que venga la vellena Hasta que venga la vellena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!